en el Central Saint Martins, donde complementó sus estudios, trabajando para marcas como Mulberry y Harvey Nichols en Londres. Bienvenida al Pabellón del Conocimiento y Nexmoda UPV. Buenos días, ¿me escuchan? Antes que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias a Nexmoda por la invitación. Bien, como me presentaron hace unos minutos, yo represento a Fashion Snoops en Latinoamérica y para los que no conocen quiénes somos, les platico un poco. Fashion Snoops es una empresa, estamos en Nueva York y nos dedicamos a ofrecer información de pronóstico de tendencias. ¿Para qué? Para que todas las compañías puedan producir y desarrollar un producto exitoso. El día de hoy les vamos a hablar de la metodología del color. El título fue un poquito complicado de escribirlo, decirlo en pocas palabras. ¿Por qué? Porque suena aburrido. Para el ambiente creativo, metodología del color suena ser inspiracional. Pero la idea es que ustedes conozcan el análisis, el antecedente, cómo se empieza realmente a trabajar el color y que puedan desarrollar una línea exitosa. ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué es importante el color en la industria? Bueno, antes que nada, tenemos cambios rapidísimos. Como ustedes han visto, si ustedes estuvieron en la conferencia anterior, el cambio cada vez va más veloz. Tenemos una sobrecarga de información todo el tiempo. Eso nos confunde. Eso nos quita el punto fijo sobre la meta. No nos deja tener con claridad lo que vamos a hacer. Y para una compañía o una industria, esto es clave. Las compañías necesitan tomar decisiones puntuales, certeras, para poder ser exitosas. Y, bueno, nos falta esa claridad por sobrecarga de información. Todos los días redes sociales, todos los días algún blogger pone azul, pero la revista dijo verde. Y así nos vamos y perdemos el piso. ¿Cómo obtenemos esta claridad? La claridad se obtiene por medio de las tendencias culturales. Tenemos que comprenderlas. ¿Por qué las tendencias culturales? Porque es la base de donde va a surgir todo. Todo, también para los que estuvieron anteriormente en la otra conferencia, hablábamos de macro tendencias. Va muy ligado con lo que les voy a platicar yo ahora del color. También abarcamos esas macro tendencias, porque de ahí surge el color. Toda la innovación y el éxito en los productos nace del entendimiento de donde vivimos, de las personas, del clan. Este éxito no se va a poder lograr si no conocemos a ese consumidor. Tenemos que estar cerca de él. Es la única manera de poder tener algo de innovación, poder innovar. Aquí dice, el conocimiento y expertise de una tendencia cultural es el punto quiebre del marketing y el diseño. Es el punto cúspide entre el marketing y el diseño. Para tener una selección de color exitosa, necesitamos estas tendencias culturales. Y el color va a determinar el éxito o fracaso de algunos productos. Queremos que ustedes construyan una carta de color inteligente. Para nosotros es básico el color, porque va a determinar el 80% de una venta en muchas ocasiones. Encontrar una fuerte postura entre el color. Que ustedes tengan esa claridad de la que estoy mencionando para poder desarrollar esta carta de color. Y les vamos a mostrar nuestra paleta de colores Primavera-Verano 2020 a nivel muy general, porque es tan extenso que no podemos abarcarlo en tan poco tiempo. Y esta cartita de color, esta estrategia de color, les puede ayudar para sus propuestas. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, seleccionar... Antes que nada, interrupto. Esta es la parte aburrida y analítica. Después viene lo divertido. Por eso está la pantalla en negro. Para poder seleccionar una carta de color, se necesita arte y ciencia. No es tan sencillo. Y este arte y esta ciencia van a colaborar juntos. ¿Qué es el arte? Bueno, pues muchos de ustedes serán diseñadores creativos y obtendrán esa inspiración. A eso le llamamos arte. ¿Pero qué es la ciencia? La ciencia es ese análisis. Ese análisis que no se hace a la ligera. Ese análisis que se estudia minuciosamente. ¿Y de dónde va a surgir? De cómo nos sentimos. De cómo se van moviendo las masas, los grupos, las tribus, como le llaman ahora. Obviamente se sigue un proceso que va con continuidad, que no se queda estático. Es un proceso evolutivo. Nosotros sacamos 10 macrocolores al año y estos se van expandiendo. Empezamos rastreando los cambios culturales, analizando cómo impactarán en las personas al elegir un color determinado. Y continuamente estamos ajustándolos, orientándolos a lo largo del tiempo y los diferentes mercados. Aquí ustedes pueden ver, es una grafiquita pequeña. Después les voy a pasar yo un resumen para que le puedan tomar fotografía. Así es como empezamos nosotros a trabajar los colores. Pueden ver del lado superior izquierdo, esos son los 10 macrocolores que les menciono. Estos 10 macrocolores van ligados a 10 macro tendencias. Y estas macro tendencias son por año. Estos salen 24 meses antes para que las compañías puedan trabajarlo. Las compañías textileras, de retail, de lo que sea marketing. Y de estos 10 macros se van a subdividir a los colores visionarios. Que es la segunda grafiquita con esos tonos. Esos colores visionarios son 18 meses antes y ya van por categoría. Son cuatro historias o cuatro tendencias, cada una con su paleta de color. Y de ahí se van a desglosar, por último, a los colores del pronóstico. Aquí, bueno, está un poquito más a detalle, pero es lo mismo. Pueden ver en la parte superior izquierda, es el mapa de color, de los colores visionarios, dos años antes. Y después, la parte de en medio, son esas cuatro paletas que yo les menciono. Esas cuatro paletas generales, de diferentes tendencias. Cada uno que van dirigidos a ciertos mercados. Y después se va a subdividir a todas las demás historias de color o las combinaciones que podemos ver del lado derecho. Otra cosa. Hablamos mucho de colores, pero cada uno de estos colores tiene su análisis. Cada uno de estos tonos, nosotros estamos poniendo su evolución. Cómo se ha transformado de una temporada a otra. Colores de inspiración que encontramos en el medio ambiente, en muestras de cine, en museos, en viajes, en festivales. Y a su vez, todas las combinaciones que proponemos para una prenda, para un calzado. Aquí ya entramos a esos 10 macro colores que yo les estaba mencionando. Estos están 100% conectados culturalmente. Cada uno de estos colores surge a raíz de un cambio cultural. Y lo va a determinar cómo va sintiendo el consumidor. A dónde se va moviendo. Qué es lo que está viviendo. Aquí tenemos estos 10. Como son 10, me encantaría explicárselos todos, pero nos llevaría demasiado tiempo. Y no tenemos tanto. Entonces, les escogí 5 de estos colores. Vamos a profundizar 5 de estos tonos. Estos los pueden tomar ustedes como la base para poder empezar una carta de color. Y son todo lo que es 2020. Los principales para primavera 2020. Aquí los vemos conectados con cada una de las macro tendencias. El primero, el tono marrón o café, le llamamos ground, que significa tierra. Y va ligado a la macro tendencia corrientes cruzadas. Que estas las vamos a expandir un poquito más. Va muy ligado uno con otro. Después erupción con la macro tendencia humanamente radical. Después tenemos el color O, o asombro en español. Es un color amarillo, neón, fosforescente, flúor. No se alcanza a distinguir tanto en esta pantalla. Bueno, ese corresponde a la macro tendencia wow. Después tenemos el color inmunidad. Que tampoco se distingue mucho. Es un color púrpura. Un color berenjena. Y ese corresponde a la macro tendencia el doctor me o mi doctor. Y por último, el color óxido. Que es este azul. Que va ligado a la macro tendencia de pale blue dot. Que quiere decir ese punto minúsculo azul. Aquí vamos a empezar con el tono tierra, marrón o ground. Y a continuación vamos a ver un video para que ustedes puedan entenderlo un poquito mejor. Vamos a ver un video para que ustedes puedan ver un video para que ustedes puedan ver un video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De razas, de creencias, de culturas, de religiones. Es como un choque realmente. Voy a usar una metáfora. Imagínense cuando un río desemboca en el mar. El río puede ser verde, el mar es azul y cuando desemboca se convierte en un color tierra. En un color así. Un color marrón. Eso es lo que estamos buscando. La gente está buscando tener esa armonía con el de enfrente que puede ser totalmente diferente a mí. Y por eso se busca este tipo de tonos que nos van a generar estabilidad. Que nos van a apoyar en el sentido de decir, quiero ser algo tranquilo. Quiero que no haya ese choque con mi vecino que a lo mejor es budista. Aquí hablamos del melting pot. El melting pot quiere decir literalmente una olla hirviendo, derritiéndose. Así le llamaban a Estados Unidos cuando se formó. Cuando llegaron las colonias inglesas, irlandesas, de diferentes partes de Europa, se mezclaron y le llamaban el melting pot. ¿Por qué? Porque se fusionaron esas culturas. Tenemos ahora, por ejemplo, todas esas migraciones a Estados Unidos precisamente, que han creado tanta problemática. Tenemos a Inglaterra, al Reino Unido, saliéndose de la comunidad europea con el Brexit. Quieren pertenecer, quieren identificarse. Tenemos también, por ejemplo, en Barcelona o en España, los catalanes quieren independizarse también. El problema de migración de Centroamérica, de Venezuela, de Nicaragua. Ha sido un choque tan fuerte que la gente global está buscando aterrizarlo. Está buscando calmarlo. Todos somos una mezcla de colores, ¿no? En nuestro conjunto. Este color está 100% cimentado en la moralidad. Por eso les decía yo que se les hacía como estable, como tradicional. Anteriormente, la moral era muy valorada. Lo hemos perdido. Y estamos ahora buscando de nuevo tener esa moralidad. Tener un corazón puro. Suena como fantasioso, utópico, pero es la realidad. La gente está buscando ser más bueno. La gente está buscando estar en unión con sus amigos, con su familia, o llegar al hogar, lo que se dice hogar. El olor, digamos, el aroma del pan recién hecho. ¿A quién no le gusta? ¿Qué nos evoca esa sensación? Les hablo de estabilidad. Bueno, es un color evidente que lo relacionamos con madera, con barro, con arcilla. Y en realidad son materiales que se han usado durante siglos, desde que empezó la civilización, ¿no? Así formaban casas, armas, herramientas, de todo. Entonces, estamos regresando a esa parte. Aquí les muestro algunas combinaciones. Estas combinaciones han sido sumamente estudiadas. En realidad creo que se cambian un poquito en pantalla a lo físico o en una pantalla más pequeña. Pero vemos colores terrosos, colores un poco cálidos. Tenemos por ahí un amarillo, que sería como el acento. Y podemos ver que el tono tierra siempre es como la base. Acá lo estamos mezclando con tonos más vivos. Un rojo fuego, un rojo erupción, que es el que vamos a ver a continuación. Y ese naranja. A continuación vamos a hablar del macrocolor erupción. Este color erupción va ligado con la macro tendencia humanamente radical. Les mostramos un video. ¡Gracias! 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 ¿Qué les dice este color? Rojo. Erupción. Es pasional. Es fuerte. Cada uno de nosotros tenemos adentro un corazón. ¿No? ¿Y ese corazón de qué color es? Rojo. ¿Y nuestro torrente sanguíneo de qué color es? Rojo. Habla de toda esta pasión que tenemos. ¿Qué sucede? A pesar de que tenemos, queremos esa estabilidad, color marrón, bueno, por otro lado está todo este activismo social que ya no nos podemos callar. Empezaron movimientos fuertísimos a lo largo de ya varios años en donde la gente empezó a destaparse, a decir lo que quería. Como ejemplo, podemos tener este movimiento del año pasado de Hollywood, el Me Too. ¿Qué era? Pues durante muchas décadas, se podría decir, las artistas famosas de Hollywood se callaron en el acoso sexual. Y bastó con que una abriera y dijera, no más, y se hizo un movimiento enorme. La revista Time catalogó este movimiento de Me Too como una revolución femenina. Por otro lado, tenemos al Pride. No sé si en Colombia ya existe el Pride, me imagino que sí. Es la otra cara de la moneda. Cada quien quiere defender sus propias creencias sexuales, sus propias preferencias. Y anteriormente esto era vetado, era prohibido, ya no más. De esto habla el color erupción. Tenemos tantos problemas sociales, políticos, culturales, medioambientales, que la gente antes estaba pasiva, en un color gris. El gris tiende a desaparecer. No a desaparecer, a cambiar. Está un poquito a la baja, en color. Y este rojo, bueno, la gente empieza a despertar. Aquí tenemos el Artivism, que bueno, son artistas plásticos, con movimientos muy agresivos. Podrían ser agresivos, pero en realidad están en protesta. El sentido de urgencia. Este color, tenemos urgencia. ¿Por qué? Todos estos problemas globales necesitan soluciones rápidas. No tenemos tiempo. Es una alerta, es un foco rojo, literal. Lo que les decía, el latido del corazón. Somos todos iguales por dentro. Todos tenemos un corazón, un torrente sanguíneo, venas, sangre. Diferentes tipos de sangre, pero todos tenemos eso adentro. Nos habla de ese latir, de ese impulso. El latido del corazón es lo que nos hace vivir, ¿no? Es la bomba, la bomba que está maquinando continuamente para trabajar. Aquí varias combinaciones. Pueden ver que son un poquito más alegres y contrastantes que la anterior. Tenemos incluso por ahí un dorado, no sé si se alcanza a ver. O tenemos un color salmón, rosado y los verdes. Ya estamos mezclándolo. ¿Por qué? Porque es un color muy vivo, que queremos que sea viva la combinación. Acá un poquito más apagada. Para unos mercados más clásicos. Lo podemos mezclar con tonos tierra. Tenemos por ahí un naranja que lo hace vivo, que lo despierta. El tercer color es el color O, o asombro. Y bueno, vamos a ver el tercer video de este macro color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy cambiante. Muy cambiante. Del marrón al rojo a este color explosivo. ¿Qué nos dice este amarillo? Este amarillo nos hace alertarnos. No tanto como pasionalmente, sino como una alerta súbita. Es un color que si se usa en exceso es incómodo. Está generando cierta incomodidad. ¿Y por qué es importante ahora? Pues bueno, tenemos el mundo físico, el mundo tangente y tenemos el mundo digital. Y ahora más que nunca está en desbalance, ¿no? Ahora el mundo digital está cobrando más fuerza que el mundo físico. Y esto está ocasionando un trastorno. Las compañías ya no pueden funcionar de la misma forma porque ya no serían exitosas. Hay agencias de marketing, agencias de publicidad que utilizan este color porque necesitan esa atención. Ya no podemos hacer algo tradicional. Necesitamos abarcar los cinco sentidos. Y como todo está digital, para abarcar estos cinco sentidos tienen que ser nuevas formas digitales, tecnológicas. Podemos ver aquí que es un shock, lo que les digo yo. Este es un color de shock, un color de alerta. Es una intensa carnada visual, dice aquí. Este color obliga a los espectadores a confrontar sus emociones. La línea de lo real o lo renderizado se cuestiona a menudo. Hay ese cuestionamiento. A lo mejor la generación de los millennials no lo siente. Pero a lo mejor una generación más arriba sí se cuestiona. Y dice, yo no quiero tanta tecnología. No lo sé. Nos genera disturbia. Nos genera incomodidad. Tenemos empresas, aquí afuera, aquí afuera, si entran a la feria, todo este módulo de Microsoft, pues pueden tener ya esa conexión virtual. Esas cinco experiencias. Para los que son bloggers, a lo mejor empezaron fotografiando en Instagram. Una foto para el Instagram. Ya no es suficiente. Ya tienen que hacer una bola de cosas más que sean interactivas. Porque si no, no generarían atención. Incluso, el HBO hace ya como un año, sacó una nueva serie. Ven ustedes que la televisión está cambiando. Ya no es como a las ocho está el programa de Chespirito. Ya no es así. Ya no funciona. Cada quien tiene que ver lo que desea ver en el momento que sea. Pero también eso empieza a cambiar. ¿Y qué sucede ahora? La cadena HBO hizo una nueva serie, ya no es tan nueva, que se llama Mosaic, Mosaico. Búsquenla por ahí. Es interactiva. Es una serie de suspenso, policiaca un poco. Y lo que hace es que deje al final al consumidor, al espectador. Cada uno puede decidir el final que quiera. Ya está involucrando al espectador. Uy, otra vez. Acá tenemos algunas combinaciones. Pueden ver que están combinadas a manera muy pasteles. Que ustedes saben que los nuevos básicos son los pasteles. No los pasteles como de bebé, sino como los neones más aterrizados, más polvorientos. Y se combina, como este es un color de shock, de alerta, de disturbia. Se combina con tonos más pasteles, para suavizarlo un poco. Acá, más agresivo, para los mercados, por ejemplo, deportivos, pueden usarse así. Sugerimos que este tono sea como un acento. Como les dije anteriormente, si se hace un sobreuso de este color, genera una reacción al revés. Genera como un shock que puede causar el efecto contrario al que queramos. Nuestro cuarto color es el color inmunidad. Les vamos a mostrar otro video. ¡Gracias! Se antoja un poquito, ¿no? Ahí estamos. Empezamos con la fermentación. ¿Por qué la fermentación? Porque la fermentación o el vino como tal, el proceso de fermentación de la uva, tiene siglos y siglos y ha sido como base en todas las culturas. Ha sido primordial. Ha sido como fundamental. Y tiene nutrientes y tiene propiedades que nos ayudan para la salud. Entonces, todo esto lo traemos de antemano, ¿no? Todo esto lo traemos de tradiciones. Aquí nos ponemos, dice, es un proceso de 10.000 años que comenzó con la producción del vino y continúa actuando como una terapia de nutrientes en las dietas de hoy. Este color, ¿qué pasa? Para los milenials o para yo creo que casi todos los que estamos aquí me van a entender. Hemos llegado a un punto que la salud no significa estoy enfermo. No. La salud significa comer sano, hacer ejercicio, hacer yoga, meditar. Todo lo que está conectado con el ser físico, espiritual, mental. Hablamos de los chakras, hablamos de homeopatía, bueno, esa es antigua, ¿no? Pero hablamos, por ejemplo, del reiki, todas estas nuevas corrientes. Y todo esto se usa o se hace por tener una salud, porque mente sana en cuerpo sano. A esto viene este color. No sé si por ahí sepan, el color uva, berenjena, morado, en los chakras, es el color de la transmutación, es el color que está hasta acá arriba, en el chakra superior. Y es el que nos conecta con el más allá, con el ser espiritual supremo o con lo que creamos. Puede ser Dios, universo, lo que cada quien crea. Entonces, este color va muy ligado con el bienestar. El bienestar saludable con el bienestar, con mi conexión espiritual. Aquí hablamos de una introspección. ¿Por qué? Porque queremos estar bien internamente para estar bien externamente. Hacemos todas estas nuevas dietas, comida saludable, vegana. Hay muchas cantidades, muchas corrientes diferentes. Como comercial, les digo, ayer me llevaron una amiga, me llevó aquí a un lugar a comer un helado. Y estos helados, su historia de venta es, son helados que tienen vegetales, no tienen azúcar, obviamente tienen fruta, no tienen lácteos. Bueno, son una maravilla. Es como un licuado que me hacía mi abuelita en las mañanas para ir a la escuela, pero en helado y con sabor muy nutritivo y sabor delicioso. ¿A qué nos lleva esto? A esta tendencia. Incluso el que probé tenía berenjena, tenía moras y tenía estos colores. Bueno, aquí está ese remedio, ¿no? Hacemos todas estas smart foods, que es lo que está en boga, para cuidarnos. Físicamente sí, queremos estar delgados, queremos estar bien, pero todo va muy ligado a lo mental y a lo emocional. La gente está buscando eso. Este estilo de vida saludable va más allá. Va porque queremos estar bien conectados con lo divino, con lo espiritual, que hasta cierta forma se perdió en los últimos años. Está regresando, pero de esta manera. Aquí tenemos algunas combinaciones. Pueden ver que lo estamos mezclando con algún azul, que lo estamos mezclando con algunos rosados. No cambió, ahí está. Aquí un poquito más cálida, con los naranjas y un tono amarillo. Y bueno, por último, el color ozono. Vamos a ver un video de este tono. ¡Gracias! 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 Es muy obvio el nombre, ¿no? Ozono. Desde que yo nací estoy escuchando que la capa de ozono se está acabando y que nos vamos a morir y que afecta a cómo respiramos. Pues bueno, ahí tenemos el color ozono y es azul. Para los seres humanos que vivimos aquí, que nomás lo único que tenemos es este planeta, es nuestro hogar, nos guste o no, es donde estamos y tenemos que cuidarlo. Y hay una relación de interestelar, de ser cósmico y para un ser humano el color azul nos da grandeza. ¿Por qué? Porque lo relacionamos con el cielo y con el mar. Es un color que nos da purificación, necesitamos cambiar muchas cosas, estamos contaminando, estamos afectando al planeta y tenemos que purificarlo. Entonces hay que usar la tecnología a modo positivo y usar la tecnología eólica, la nanotecnología para poder apoyar al cosmos, al cielo, a la capa del ozono. Carl Sagan, que él escribió varios libros e investigó el universo y las galaxias y era como un poeta casi. Él escribía de una manera muy poética, muy linda, si tienen la oportunidad de leerlo. Él escribió un libro que se llama The Pale Blue Dot, ese minúsculo punto azul que es la Tierra. Y nos decía él que cambiáramos de perspectiva, que si el ser humano pudiera ver ese puntito azul diminuto que se ve en las galaxias, nos daríamos cuenta lo frágiles que somos, lo minúsculos que somos y por ende nos trataríamos con armonía, nos trataríamos bien. La verdad es que no lo hacemos. Entonces él explicaba que lo más importante es ser amables con nosotros mismos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues bueno, es tratar bien al prójimo, es tratar de cuidar la naturaleza. Es nuestro planeta, no nos queda de otra. No podemos, ya no tenemos ese tiempo, tenemos que trabajar en ello. Nos da una perspectiva. Esa perspectiva de grandeza que les decía yo hace unos minutos del mar, del cielo. Cuando ustedes cierran los ojos y se imaginan un color azul, ¿qué piensan? Seguramente van a pensar el cielo o el mar, seguramente. ¿Por qué? Porque para el ser humano, desde que empezamos, de las civilizaciones más antiguas, buscaban el cielo. El cielo les daba en la lluvia, el sol, las cosechas, en la nieve. El cielo los preparaba para cualquier cosa. Aquí tenemos unas combinaciones. Si se fijan, son todos en tonos más fríos, azulados, nada más tienen por ahí un rosa y un color amarillo asombro, el O que les mencionaba. Y este otro, más vivo. Este otro nos muestra más mezclas con tonos cálidos, amarillos, incluso verdes. Bueno, esos son cinco colores nada más, los principales. Principales me refiero que son la base, que de ahí se van a expander. Aquí les dejo esta pantalla para que vean los conceptos clave de primavera-verano 2020, aterrizando todo esto que hemos platicado. Para empezar, número uno, el positivismo es lo más importante. Entonces, cuando piensen en color, piensen en ser positivos. Hablamos de las emociones, hablamos de cómo se está moviendo la gente. Bueno, es obvio, si yo estoy triste y deprimida, quizás voy a pensar en color negro, lo voy a ver todo de color oscuro. Entonces, piensen así. Tratemos de ser positivos para que nuestras paletas de color generen eso. Después, las combinaciones tonales. Tono sobre tono, más saturado, menos saturado. Esto nos da como una placidez, nos da como una cadencia en estos coloridos. Tercero, los nuevos neones o los nuevos básicos. Les decía yo hace un rato que los nuevos básicos son unos neones aterrizados, unos neones polvorientos. Se van a usar, incluso parecen pasteles. Los rojos, los rojos son muy fuertes en todas sus tonalidades. Los tonos hasta el tono tierra, terrosas, barro, arcilla. Y por último, los marrones, de los que platicamos. Les voy a dar el top ten del colorido de mujer, primavera-verano 2020. Y después, el top ten de colorido masculino 2020. Esto ya es como súper aterrizado, esos tonos mucho más específicos. Lo voy a pasar un poquito rápido, por el tiempo que tenemos. Primero es el color achicoria. Si se fijan, es un tono terracota. El color chakra, hablando de esa conexión. Empoderamiento, es un tono color magenta. Vemos la combinación, les estamos poniendo varias combinaciones. El color erupción, del cual hablamos. El color cáscara, es un tono naranja, muy vivo, como el sol. El color arcilla, más acercándose al color como la piel. Destello de sol, un amarillo más atenuado, más pasteloso. El color asombro, que es este fuerte neón, que por ahí veo a alguien que trae ropa puesta así. El color burlap, que es como un khaki, tiene este nombre por África, porque está muy relacionado estos tonos con las prendas safari. Y el color jacaranda. Ahora, para el mercado masculino, tenemos como el número uno, el color tierra, el color ground. Después, el color humanoide. Esto es un color más cálido, es un color más subido que el color carne, un poquito más arriba. No es un beige o un crema, sino es un tono medio. Otra vez, el color erupción, del cual ya estuvimos hablando. Otra vez, el color asombro. El color jacaranda, aparece de nuevo. Este color euforia, los verdes, van por ahí. Ojo con los verdes, no próximamente, pero en un mediano plazo. El color óxido, este azul. Este otro azul, más profundo. Otra vez, un destello de sol. Un color amarillo bajito. Color arena, relacionado al safari. Les dejo esta carta para que ustedes le tomen fotografía. Es el resumen de la base del colorido primavera-verano 2020. Ya se las platiqué. Primero, el optimismo es la clave. Dos, continúan los tonos mix, combinados. Tres, los neones. Son los nuevos acentos. Los neones pasteles, apastelados. Los rojos. Y por último, los neutrales se suavizan un poquito. Tonos arena, tonos carne. Siempre tonos terrosos. Pueden tomarle por ahí una foto. Si quieren, se los dejo. Los tonos cambian un poco en el proyector, pero creo que pueden darse una idea más clara. La siguiente diapositiva son los mismos 10 colores y ahí les muestro ya más analíticamente cuáles son los colores que van a la alza, cuáles son los colores que se quedan, que todavía se mantienen y cuáles van a la baja. Si se fijan, los que van a la alza, colores que van a seguirse usando y que tenemos que considerar, tenemos los marrones o cafés, los naranjas, amarillos o neones, los tonos lavanda y los corales. Pueden ver que los primeros tres son tonos que van muy ligados al color tierra o marrón del que platicamos y los últimos están muy ligados al color inmunidad, al color este berenjena que platicábamos. Los que continúan pueden ver que son colores mucho más intensos, más fuertes, que son los azules como tales, los verdes, los rosados y los rojos. Y los que van un poquito de bajada, que tomen en cuenta que a lo mejor ya van un poco de salida, si los van a utilizar, son todos los grises y un amarillo, un amarillo como tal. Bueno, de mi parte ha sido todo, espero sea útil y muchas gracias por estar aquí. Para valorar cuantitativamente y conectar las preguntas, los planteamientos y las respuestas que comportan una postura, le damos la bienvenida a Juliana Restrepo Jaramillo, decana de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muchas gracias a Ada por su informe de tendencias y a Fashion Snoops. Me gustaría hacer algunas reflexiones sobre las respuestas que ya ustedes nos han dado a través de sus celulares y que constituyen también un conocimiento valioso para nosotros. A la primera pregunta, de si tienes en tu armario alguna prenda color neón, podemos ver que ambas respuestas están bastante equilibradas. Y al respecto quisiera comentarles que cuando yo estaba más pequeña, como en los años 80, se desarrolló en su máxima expresión el videoclip y los colores neón estaban en todo su apogeo. Una de las razones por las cuales es posible que muchos hayan respondido afirmativamente es porque estén motivados por cierta nostalgia de su infancia, como me ocurre a mí, o por el contrario estén en su adolescencia o en su juventud y quieran experimentar una serie de colores que no han tenido la oportunidad de lucir en lo corrido de su vida. Esta nostalgia se convierte en una posibilidad casi infalible de relacionamiento emocional con el consumidor que tienen las marcas, el apelar a momentos felices de la vida de las personas. Se dice que la moda es cíclica, pero esto no es sólo un fenómeno cultural en el que se imitan referentes para innovar, sino además un fenómeno económico, pues el consumidor con capacidad adquisitiva hoy es quien tiene precisamente nostalgia de su pasado o provee para otros algo de su propio recuerdo del pasado. Sobre la segunda pregunta que nos decía ¿cuál es el color que más compras en ropa exterior? Podemos ver algunos colores que me crean alguna expectativa, por ejemplo el central, pero también hay unos que claramente siempre aparecerán, el blanco, el azul, el rosado, el gris. Entonces, a propósito de esto tendríamos que decir que a pesar de que las personas puedan identificarse con gran cantidad de colores diferentes, lo cierto es que la paleta que somos capaces de evocar a través del lenguaje, o sea a través de estas palabras, está limitada a nuestra educación y a nuestra cultura visual. Así por ejemplo, el rojo puede ser carmín, carmesí, vermellón, escarlata, borgoña, o está relacionado con la urgencia, como nos decía Ada. Las tendencias de color, entendidas como un acuerdo entre quienes producen tintes y sus aplicaciones textiles, ofiertan variaciones ideales de color que pueden ser combinadas en patrones y esto se le comunica al consumidor para que él pueda seguir estas recomendaciones. Permite que las personas sigan luciendo el color que prefieren sin dejar de estar a la moda y proveen una guía útil, aunque su uso igualmente hace que algunas prendas sean difíciles de combinar y por tanto para muchos necesarias de reemplazar. cabría preguntarse si estas tendencias en el color están relacionadas o no con la sostenibilidad de la moda. Las llamadas tendencias de color también nos permiten un acuerdo en el lenguaje y significado del color, que de otra forma no podríamos identificar. Un color como el ozono, pues muchos lo llamaríamos tal vez de otra manera, pero a partir de esta conferencia sabremos que precisamente es el color ozono. Lo cierto es que una tendencia de color es tanto una lectura del colectivo cultural como una creación de la industria que permite establecer un sistema para conectar la oferta de diferentes marcas y productores, lo cual también es un beneficio para el consumidor porque le permite tener un guardarropa sensible, digamos, a esas tendencias estéticas y combinable. Hablemos de la pregunta siguiente que dice ¿consideras que por medio del color se puede comunicar el contexto social? Parece una mayoría apabullante quienes así lo creen, yo también soy una de ellos. Probablemente muchos conocen cómo antes de la creación industrial de pigmentos en el siglo XX, muchos colores estuvieron limitados a la realeza o a personas con suficiente dinero para comprar tintes que se extraían de piedras preciosas o animales muy escasos, así que llevarlos implicaba ya cierta capacidad económica y restringía su uso. De igual manera, hoy pueden reconocerse ciertas culturas con ciertos colores que corresponden a tintes y fibras que están disponibles en las regiones que habitan. Además, también hay colores que se limitan a ciertos grupos humanos por un código funcional, como es en nuestro caso, por ejemplo, de Medellín, el verde de la policía o más genéricos y globales, como por ejemplo, el púrpura de los atuendos eclesiales en la Semana Santa. Sin embargo, quienes respondieron no, que son algunos pocos, pueden considerar que un color no define una identidad o que hoy es tan diversa y global nuestra oferta que no podría establecerse una correlación directa entre el contexto social y el color. La siguiente pregunta preguntaba sobre si se prefería comprar vestuario de colores neutros, como el blanco, negro, gris, entre otros, vibrantes, como el rojo, el azul, azul, el amarillo, más A que B o más B que A. Vemos que claramente hay una idea casi de la mitad de las personas de que se usan más colores neutros, pero con algunos colores vibrantes como azul, amarillo, rojo. Esto puede deberse a muchos motivos, aunque hoy no conocemos estudios serios que lo demuestren, algunos autores sugieren que existe una correlación entre el uso de los colores neutros con la temperatura o el clima y la emocionalidad que se le asocia. Así, por ejemplo, pareciera haber una correlación entre los colores vibriantes y el verano o los climas cálidos y los colores neutros y el sentir propio del invierno. Sin embargo, probablemente elegimos colores más neutros en objetos vestibles de uso cotidiano o esperamos que no sea, porque esperamos no sean útiles durante un periodo más largo de tiempo y los colores más vibrantes en prendas que puedan tener cierto carácter efímero, como también aquellas que se producen en los colores que son de tendencia. La última pregunta nos refiere si preferimos comprar prendas básicas o con estampados y grafías. Aquí nuevamente podemos referirnos a los resultados de la pregunta anterior, creo que ambos están relacionados, pero también es posible que la elección dependa del tipo de personalidad de quien compra y su interés en que su ropa sea más o menos expresiva de su propia identidad. teniendo más contenido comunicativo, aquella con una grafía o forma elaborada que aquella que no lo tiene. Sin embargo, vemos cómo esta también podría ser una tendencia en muchos jóvenes, aquella de usar colores neutros, dado que ciertas personalidades, sobre todo de la tecnología, por ejemplo, Mark Zuckerberg, prefieren una total neutralidad en el vestuario que les permita digamos, llevar prendas muy semejantes día a día. Nuevamente, una felicitación a Ada por su conferencia y un agradecimiento a Inexmoda por este espacio. Gracias, Ada y Juliana por conectar saberes en el lugar donde se escribe el futuro del negocio de la moda. en este momento